Bueno, ya se habla de una ciudad engañada. O por lo menos todos saben perfectamente de qué les estamos hablando. Claro, esto ahora llegó a los medios. Porque mucha gente empezó a preguntarse qué pasaba con sus ahorros porque les prometieron ganancias impresionantes. Pero cuando la plata no empezaba a volver, se empezaron a preguntar. ¿Y esto se trata de una estafa piramidal, Alan? Sandra Luis, buenas tardes. Esa es la gran pregunta y la principal hipótesis. Hablamos de una aplicación que te podés descargar, pero no desde el App Store si tuvieses un iPhone o desde el Play Store si tuvieses un teléfono con Android. Sino que alguien te tiene que pasar un link con un archivo ejecutable, un .exe que se llama Rainbow X. X significa Exchange. Es una plataforma como un programa que vos te descargas al celular. Lo vas a visualizar igual que una aplicación. Y ahí vas a ver la cotización de supuestas criptomonedas, cada una con sus letras. Vas a ver a Bitcoin, vas a ver a Ethereum. Y una vez que vos ingresás dinero en la plataforma, ahí podés empezar a operar. ¿Y cómo funciona? Es bastante simple. Te incorporan en un grupo de Telegram y ahí la china, una mujer que aparece, que no se sabe si es inteligencia artificial, si es de carne y hueso o quién es, te hace la recomendación. Le dicen la señal de Telegram. Generalmente es en el horario de la noche. Y te dice, hay que comprar tal criptomoneda en tanto valor y tanto monto hay que comprar. La gente va a hacer eso, le reditúa una ganancia del 1 o 2% en dólares diaria. Hasta acá es como un asesor de inversiones, automático. Hasta acá. Sí, una gurú que aparece, una paracaidista, que alguien te dijo, che, yo estoy ganando plata en esta plataforma, vení, sumate vos también, te sumás y empezás a ganar plata. Así vas a hacer la primera ganancia, con la operación tal como te dicen a través de esta señal. Pero el segundo componente, y es el más importante, es el que te aporta las comisiones. ¿De quién? Mira, te lo explico. Yo, Alan, invierto en esta plataforma, le digo a mis dos amigos, inviertan en esta plataforma que van a ganar 1 o 2% por día, hasta un 70% en dólares mensual de ganancia. Mis amigos dicen, sí, yo también invierto. Bueno, ellos van a operar la criptomoneda, van a tener su ganancia. Pero además, por cada operación que hagan, a mí me va a tributar una comisión. Entonces, ¿qué van a hacer ellos, estos dos amigos? Cada uno va a llamar por lo menos a dos amigos más, o cuantos puedan, y le van a decir, che, inviertan acá. Ahí está la pirámide. Entonces yo, Alan, voy a cobrar. Exacto. Yo voy a cobrar la comisión de los amigos de mi amigo, de mis amigos, y a eso le voy a sumar la ganancia por operar la criptomoneda, según me dice la chino. Entonces, el sistema termina necesitando que constantemente haya nuevos amigos de amigos. Es decir, que se vayan agregando capas en esta pirámide. ¿Para qué? Para que toda esta cadena se active y yo, Alan, pueda seguir ganando hasta un, te decía, 70% en dólares mensual. Ahora, el problema en este tipo de esquemas es que en un momento la fase de liquidez se termina porque la gente no confía o no tiene plata, o encontró otra plataforma, o de repente no tiene interés. Entonces, de repente, más gente va a sacar la plata de la que entra y ahí es cuando aparecen los problemas. No hay plata para repartir. De hecho, ayer a la tarde apareció ya una serie de casos de gente que buscaba sacar la plata y había problemas técnicos. Claro. Bueno, habló el jefe de todo este grupo de Telegram de San Pedro respondiendo a los requerimientos para retirar la plata y esto decía. A ver. Congelado, todavía no le han llegado. Eso me contesta el servicio técnico. Que tengan paciencia, que lo van a ir liberando de a poco. Algunos ya están llegando ahora mediante la moneda, otros seguramente van a llegar más tarde y si no llegan para las 22 horas después del evento de la moneda, los reclamaré uno por uno, no al servicio técnico, como venimos haciendo esta semana. Yo les digo esto porque están llegando a medios nacionales, me están nombrando a mí, están difamándome. O sea, acá no hay ninguna estafa piramiral. Ustedes manejan sus cuentas, pueden hacer lo que quieran, pueden retirarse cuando quieran. Yo no lo obligo a nada. Lo único que les digo es que yo no tengo nada que ver con esto. No soy dueño de la aplicación, lo único que hice es abrir un grupo porque no querían integrar a un amigo. Que no confía en mí, sinceramente, o que no cree en la aplicación, sinceramente puede retirarse. Hubo retrasos de fondos. Bueno, lo estamos solucionando, la gente está sacando su plata. Cuando quieran puede sacarla completa y llevarla al banco, meterla al 1% mensual. Eso es lo que ellos quieren. Suena muy familiar, Alan. Ya lo escuchamos muchas veces esto. Y cuando se hace público, peor todavía. Desde el tono, la forma de hablar, la prepotencia, el enojo porque lo nombraron y el que no tiene nada que ver con esto, me da una mala espina. Te digo, Alan, ¿qué pasa con la gente que puso la plata ahí ahora? Bueno, algunos dicen, están funcionando, pueden sacar la plata, pero el abogado, ahora después voy a hablar del abogado que está interviniendo, ya empezó a recibir damnificados que lo contactan. Una señora, por ejemplo, jubilada, que puso todos sus ahorros en esta plataforma, dice, hace una semana que no puedo sacar la plata. Se entiende, empiezan a aparecer estas historias. Y en San Pedro lo que reina es la grieta, porque hablamos de una ciudad de unos 70.000 habitantes, escuchen bien, donde entre 15 y 20.000, o sea, una tercera parte de la sociedad de San Pedro está invirtiendo en esta plataforma. Fíjense las consecuencias que puede tener. Hablamos con los vecinos, se abrió esta grieta, están quienes están a favor y quienes directamente están en contra o decidieron no meterse por desconfianza. ¿Escuchaste hablar de esta aplicación RainbowX que parece que es furor en San Pedro? Sí, escuché. ¿Qué escuchaste al respecto? No, que está todo el mundo, qué sé yo. ¿En tu caso decidiste invertir? No, no, para nada. ¿Conocés casos así de amigos, vecinos, familiares? Sí, sí. ¿Invirtieron? ¿Cómo les fue acá? Qué sé yo. Ellos dicen que bien, pero bueno, cada uno me parece que decide dónde invertir y tendrá que informarse al respecto. Sí, estoy al tanto, una amiga me ha ofrecido y no, prefiero hacer la plata trabajando. ¿Qué te dice tu amiga respecto de esa aplicación? Bueno, como que invierta ahí que voy a hacer mucha más plata y la verdad que no me interesa. Sí, la escuché hablar, pero la verdad que no tengo idea porque no entré en el sistema por una cuestión de desconfianza, pero después no sé cómo se maneja, cómo es el sistema, la verdad que no. ¿Es verdad que está bastante difundida acá en San Pedro? Por lo que tengo entendido, sí. Plata no te regala nadie, viejo. Esto todo... Todo un negocio, para el que quiere. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que hay con eso. Es impresionante. Acá hay un boom. Obvio me lo ofrecieron, pero no, yo no me animé casi, pero no. ¿Y allegados tuyos invirtieron? Sí, 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 sí. Hubo dos plataformas, una se cayó y otra, y otra, bueno, es la que está activa, pero la que se cayó yo sé que algunos perdieron, por ejemplo. Miles de personas, Alan, entraron en esto y ahora empiezan a despertarse. Algunos se alegran de no haber entrado porque nadie te regala plata, pero ¿es cierto que hubo actores en el medio para enganchar gente? Bueno, la trama se pone todavía más compleja porque exactamente es como estás diciendo, Luis. En Buenos Aires, en el Hotel Embajador, hubo un evento hace unos días donde vinieron los representantes de la empresa. Supuestamente eran parte del directorio de esta empresa y venían a premiar a los referentes locales, entre ellos el de San Pedro, por el éxito que venían teniendo, los rendimientos que venían generando, etcétera. Cuestión que, hacen el evento, hablaban en inglés, con dificultad algo de español, se presentaban como Timothy y Jeremy. Casualmente, te pongo un paréntesis, estos dos nombres que eligieron no fueron casuales, sino que son los nombres de dos estafadores que terminaron presos en los Estados Unidos. Cierro ese paréntesis. Cuestión que, bueno, dieron la charla, toda la gente feliz por los premios, pero después, en las redes sociales, se empezó a conocer un poco más. Viste que hoy está todo al alcance de la mano. Indagaron y encontraron que estos dos, que se hacían pasar por estadounidense, de repente, eran dos actores polacos. Tenemos las pruebas, miren. en Madrid as well, because I'm closely related to film industry in Madrid, in Spain. Vale. Vuelve la semana que viene, que ya seguro que está. Vale, pues, déjame que tome nota. Estamos escuchando que ellos hacen una presentación de sí mismos, como actores. Son polacos que se hicieron pasar por estadounidenses. Entonces, acá te encontrás con distintas secuencias que hay que tener en cuenta. Primero, hay personas que se presentan de una manera y no lo son. Cobraron 1.500 dólares, se enteraron o recibieron el guión en el vuelo hacia Buenos Aires, lo aprendieron y dieron la charla. Se fueron. La China no se sabe si esta mujer que te da la recomendación para que compres o vendas las criptomonedas, no se sabe si es inteligencia artificial o si es una persona de carne y huesa y si se llama como dice que se llama. Bueno, cuestión que a partir de que hay gente que no puede sacar la plata, que empiezan a conocer estos detalles de la trama, empiezan a consultar a abogados, principalmente a uno de los más reconocidos de San Nicolás que tiene también su estudio en San Pedro y el abogado cuenta que ya tiene a esta hora 50 damnificados y contando que vienen haciendole las consultas de cómo proceder, que hace una semana que no pueden sacar la plata. Hablamos con el abogado hace instantes nada más y esto decía. La Comisión Nacional de Valores, la AFIP y el Banco Central. No se puede tener una segunda economía en San Pedro para que te des una idea. Todo el día se habla de la moneda china. No es un instante. Es a cada instante, en cada bar, en cada esquina. Invertiste, no invertiste. El de abajo ya dejó de trabajar, vendió la moto, vendió la casa, vendió los recursos que tenía y se metió en la moneda china. Esta moneda no está operando hace dos días. Hace ya casi cuatro años. Cuando estás en el pico es cuando vas recibiendo las ganancias. Pero yo le digo a esa jubilada que hoy, porque muchos están en contra. Yo tengo la mitad de clientes a favor y la mitad en contra. Que me dicen no. Pero perdóname, todos te consultan igualmente, ¿no? Exactamente. Me consultan por la preocupación de, tengo un cliente, por ejemplo, que la semana pasada metió 10 mil dólares. Pero también otro que metió 300 mil dólares. Entonces, la preocupación es ¿lo van a rescatar o no lo van a rescatar? Mi postura de esto es estallado a fin de año. Esto va a estallar. El 2% diario, obtener ganancia de la nada que una asiática que no sabés quién es, porque en definitiva no sabés si es inteligencia artificial, si es TikTok, si actúa en algún lugar o quién es, te dice a las 9 de la noche esta es la moneda, invertís, vos invertís y siempre ganás. nunca perdés. Entonces, si esto no es un esquema Ponzi al estilo Madoff, al estilo Cositorto, después me dicen ¿y quiénes van a ser los responsables? Acá, primero, tenemos que hacer medida de prevención de daño, una acción civil, medida cautelar. Yo tengo clientes que obtuvieron un préstamo, tengo que protegerlos frente al banco diciéndole que el cliente obtuvo un préstamo porque estaba convencido y que el Estado Nacional, la Comisión Nacional de Valores y demás no revisó y por lo tanto lo tengo que proteger. Pero por el otro lado tengo que proteger a aquel que obtuvo ganancia, que dejó su dinero, que lo puede llegar a perder, el Estado tiene que responder porque el Estado es la segunda economía de San Pedro, la moneda china. Complicadísimo porque además te van a decidir pero todo el mundo entró voluntariamente a todos les explicaron. Vos elegiste ese supuesto negocio. Alan, esto no entiendo una cosa, hay abogados, pero ya entró en la justicia, ya es una causa. No, todavía no, de hecho, este abogado que veíamos recién está preparando la demanda. Va a hacer una presentación judicial en la justicia de San Nicolás entre jueves y viernes. ¿Qué pasa? Está reuniendo los testimonios. Pero atención porque, y cierro con esto, hay gente que está comprando con el dólar virtual, el USDT, autos, zapatillas, ropa. Entonces, cuando vos compras un auto, por ejemplo, te piden que llenes una declaración jurada, ¿cómo es que AFIP no advirtió que hay gente que está comprando con dólares o con criptomonedas, en realidad, los vehículos? Digo, acá hay alguien que emite, bueno, aparecen un montón de cadenas de responsabilidades, hay dos financieras que están señaladas por intervenir en este negocio y no solo está la responsabilidad del que se metió solo, sino también el que le prometió esta ganancia del 1 o 2%. Acuérdense de la estructura piramidal donde yo le digo a mi amigo, metete porque acá vas a ganar tanta plata por día, tanta plata por mes. entonces acá hay una cadena que va llevando más arriba, sin dudas, el que va a estar más complicado, por lo menos en San Pedro es el máximo referente que tiene esta aplicación, el que tiene el grupo de Telegram, que por cierto, a partir de que empezamos a tratar este tema, es que cerró el grupo en términos de lo siguiente, no se pueden reenviar audios, no se pueden hacer capturas de pantalla, no se pueden reenviar imágenes, igualmente la información la estamos recibiendo, la vamos compartiendo, y un dato más, permítamelo, hacen donaciones para captar gente, ¿cómo es esto? Va este jefe de grupo, va a un comedor, le dice, te tengo que traer donaciones, así ayudamos a la gente, sí, con mucho gusto, le abren las puertas y ahí, ¿qué pasa? Se pone en contacto con los padres, los chicos que van a comer en los comedores, es decir, abre una potencial cartera de clientes, va a los clubes y esponsorea en las camisetas, vos ves, Night Consortium, Rainbow Ex, publicitado en todos los clubes, bueno, ahora que dijo este jefe del grupo, se acaba el esponsoreo, se acaban las donaciones. Están fidelizando, ahora el laburo es impecable otra vez, es impecable el trabajo que hacen para terminar estafando a tanta gente, bueno, excelente trabajo porque no es fácil esa cobertura, ahí andás buscando justamente detrás de lo que todavía no terminan de blanquear tampoco, porque a la gente le da vergüenza también cuando está aquí. y además todavía hay gente que está defendiendo el esquema y que está diciendo la publicidad de esto nos está perjudicando a todos y esto es un problemón más grande todavía. Así que te dejamos seguir trabajando, un abrazo. Bueno, tenemos unas placas preparadas para compartir con ustedes porque vamos a hablar ahora de esto.